Música Lo que haga China pues será su decisión, ellos lo pueden controlar, lo pueden hasta inclusive obligar a la población a cumplir con esas reglas. Música A partir de los dos años de edad, en los niños de los países occidentales, se pasan casi tres horas diarias de media delante de las pantallas. Entre los ocho y los doce años, esa cifra asciende hasta alcanzar prácticamente las cuatro horas y cuarenta y cinco minutos. Música Música Ça touche le développement cognitif, ça touche le langage, ça touche le développement de la concentration, ça touche la mémorisation, ça touche la culture au sens de l'ensemble des savoirs. Música 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 Música